11.45 minutos, buenas noches y mucha atención en una decisión histórica. El gobierno decretó esta noche el aislamiento general. Si tienen que salir por algo insensable, deben usar Tamaotas, que les cura, nariz y botas. Espera, espera que la estoy llamando. Todos somos así, o sea, nos motiva poderle ayudar a la ciudadanía. Hubo definitivamente una entrega de vida. Que hay que ir al terreno y creo que los derechos humanos son eso. Y detrás de todo eso hay la vida de todos nosotros. El servidor público no es siempre estar sentado en el escritorio. Es el compromiso y es un compromiso social y una convicción por ayudar al otro. Cuando nos venían llegar, pues salía todo el mundo con esa necesidad de que estamos pasando hambre. Y la ciudad de alguna manera le dio prioridad a atender estas situaciones y a garantizar que las ayudas llegaran. No era tan fácil la entrega del mercado y ya. Aunque hay un proceso de logística, a veces nos tocó también ir a apoyar el cargue de los camiones. Jubilosas, en cuanto uno llevaba una comida, pero usted encontraba una realidad. Esa que no es tan fácil de irse a dormir. Identificar de esta forma cuáles son las necesidades y las vulneraciones que tiene la población. Muchos de mis compañeros me decían, no, hoy llegué he vuelto a nada, llegué llorando. Con toda la población, no solamente... ¡Pueden hablar! ¡Pueden hablar! Y lo otro que debemos hacerte inmediato, por favor, dispersen. En un momentico me rodearon por ahí unas 60, 70 personas y todas se te empiezan a venir encima. Encima es que uno las empieza a ver acá en la cara. Entonces tú lo primero que piensas es el COVID. Cuando fuimos a un pagadiario salió un señor recién bañado y se hizo así. Y me cayeron todas las gotas en la cara y me cayeron en los ojos. Yo no sabía ni cómo secarme. El miedo siempre ha estado. Siempre ha estado porque uno no sabe en estos momentos, uno se puede caer y a las personas le puede pensar encima. Porque es que uno a veces ve un tímulo de 50 personas viniendo hacia ti. Uno no sabe quién lo puede agredir a uno, ya sea un mismo protestante o una roca que le cae a uno o la misma policía. Admiro demasiado a mis compañeros y compañeras que se trasnocharon generando las estrategias que madrugaban. Así al otro día hubiese que ir al territorio porque era necesario establecer un diálogo con la comunidad. Que amanecieron con las personas en las diferentes movilizaciones que se hicieron. Todas las vías de hecho que organizaron las comunidades diferenciales en Bogotá. Estas situaciones en entre nubes y en altos de la instancia, eso se acentuó en el momento de la pandemia y de la cuarentena. No esperábamos que nadie destacara nuestro trabajo ni dijera paralelamente está ocurriendo eso. Dentro del terminal también logramos darle como un alojamiento, entre comillas, a los migrantes que ya teníamos listos para enviar los embuses a Venezuela. De mucho trabajo, de mucha presencia. En el tema de los call centers ni se diga. La gente no está midiendo la gravedad del asunto del COVID. Ver que ni siquiera tenían tapabocas las personas en ese momento porque no tenían cómo comprarlo o tenían un tapabocas totalmente sucio, desgastado. Estás por la persona diciéndole ponte tapabocas, esto no es un juego y se quita el tapabocas. Yo creo que lo que le digo a mis equipos muchas veces es pensemos en que estamos salvando vidas. Que tal vez alguien que le dijimos pónganse el tapabocas sí se lo puso y en ese momento evitó el contacto. El lunes y más en el próximo vasando, vasando. ¡Vamos! Es lo más bonito que nos ha podido pasar en esta pandemia. Por Bogotá yo hago lo que tenga que hacer, por Bogotá yo he arriesgado, por Bogotá yo trabajo con el corazón, por Bogotá yo la sigo dando toda para garantizar la protesta pacífica.